Ya desperté con ganas de ver como reflejaban los rayos del sol Mi mirada al ser y a Dios yo lloré, que me dieran fuerzas y también valor Para continuar y no desmayar, antes que sea tarde no quiero llorar La vida ya no fue más vida, el sueño nunca ha sido un sueño La buena contra la herida y mi nieta tambien canta La vida ya no fue más vida, el sueño nunca ha sido un sueño Y mi nieta tambien canta Yo quiero, no quiero llorar, cantar pa volver a empezar Si una persona se va, la otra regresara, antes que sea tarde Solo me quiero demostrar, regalarte mi felicidad Ya no voy, no voy a llorar, valgo mucho más porque soy importante La vida ya no fue más vida, el sueño nunca ha sido un sueño Y al fin luna y contra la herida, que me deprimía matando el sentimiento La vida ya no fue más vida, el sueño nunca ha sido un sueño Al fin luna y contra la herida, que me deprimía matando el sentimiento